El día en que me muera dos cosas me duele dejar Y si en la otra vida se piensa las voy a extrañar Porque las quiero, porque las adoro y porque su amor también fue de verdad Mis amigos con otros me reemplazarán y algunos parientes me olvidarán Y mi amor anhelado aunque mucho me quiera al rincón de su cama otra llegará En cambio mi madre y mis hijitos toda su vida me recordarán Será mi muerte su dolor profundo y de seguro no me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable llenaron mi mundo de felicidad Por eso digo que cuando me muera tan solo dos cosas me duele dejar No quiero tocar sentimientos de nadie con lo que digo Pero es la verdad cuando uno está vivo Le hacen la guerra y cuando uno muere lo van a llorar Que me den en vida todo lo que quieran Flores, canciones y amor de verdad Y si algo merezco, denmelo ahora que después que muera nada quiero ya En cambio mi madre y mis hijitos toda su vida me recordarán Será mi muerte su dolor profundo y de seguro no me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable llenaron mi mundo de felicidad Por eso digo que cuando me muera tan solo dos cosas me duele dejar Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrella, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir Me espera en la cama la persona que me ama Pero no precisamente me esperaban a dormir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Ay corazón Y yo lo repito macho Estoy ya mamada de soportar tus traiciones De esperar que cambies solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrella, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir Me espera en la cama la persona que me ama Pero no precisamente me esperaban a dormir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Me cogí la mala Porque el corazón me lo he lastimado Me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala Pues me he dado cuenta que con tus acciones No has correspondido a mi buena fe Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa, me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya La mala, no te quiero ya La mala, no te quiero ya Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos!!! Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos tratos Que dura y corta es la vida Hoy como recuerdo cuando lo conocía Me entregué en sus brazos, me sentí querida Sin preguntar de quién era su guía Que pasando el tiempo hoy nuestro amor crecía Era una noticia, arruinó mi vida Era una llamada y alguien me decía Tu amor se está muriendo, se le va la vida Yo salí a buscarlo, llegué al hospital Donde estaba casi muerto Pero vi a su esposa que tenía más derecho De estar a su lado los últimos momentos Le escribí una carta para despedirme Y me quedé afuera llorando en silencio Se la entregó el médico que lo estaba atendiendo En medio de llanto le pedí el favor Que fuera muy discreto Cuántas enseñanzas me dejó su amor Y de rodillas a Dios pido perdón Por nuestro pecado, por amarnos tanto Fuera de sus leyes y de sus mandatos Yo salí a buscarlo Yo salí a buscarlo, llegué al hospital Donde estaba casi muerto Pero vi a su esposa que tenía más derecho De estar a su lado los últimos momentos Le escribí una carta para despedirme Y me quedé afuera llorando en silencio Se la entregó el médico que lo estaba atendiendo Y en medio de llanto le pedí el favor Que fuera muy discreto Yo salí a buscarlo Yo salí a buscarlo Ya salí a buscarlo Yo salí a buscarlo Que porque sea bonito, buen amante, bien parao, no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hacía bien hecho, mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer Yo si bebo este contenta, lo que tengo es perraquera y para eso soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante, lo reza Dios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Ay corazón, que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia, pues venirá la experiencia y también rico la pase Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante, lo reza Dios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca, ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia, pues venirá la experiencia y también rico la pase Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante, lo reza Dios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento y que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la mires como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires Pero no la mires No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Cuántas veces estuve buscando a ti Buscando un amor Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma Llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida Y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puede recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón Y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos No me preguntes Cómo se llama Ni cómo llegó a mi vida No tengo nada que explicar Mejor olvida Lo que un día fuimos Lo que vivimos Ya lo perdimos No me preguntes Porque no tienes caso hablar De lo que daba Ya no te amo Ya no te amo Pero que cuando te amaba En donde estabas No te veía No se podía Ya tengo alguien Que no se quita Cuando quiero Darme un beso Hacer amor divino Es bueno Para eso Tiene detalles Que me enamoran Que corroboran Que tengo alguien Que no estoy sola Que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos Cada día Es lo mejor Que me pasó Que bueno Que se enamoró De mí Igual que yo Pero que sentimiento Paola Jara Ya tengo alguien Que no se quita Cuando quiero Darle un beso Hacer amor divino Es bueno Para eso Tiene detalles Que me enamoran Que corroboran Que tengo alguien Que no estoy sola Que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos Cada día Es lo mejor Que me pasó Que bueno Que se enamoró De mí Igual Que yo De él De sus besos De mí Del sabor De su piel Llevo mucho tiempo Soportando tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender Que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre Ya lo ves La cama es estrecha Es para dos No para tres Ahora me perdonas Ahora me perdonas Pero ya me tengo que ir Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Pero no precisamente Me esperaban a dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo Sin temor En la cama Es como tú Hace lo mismo Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Hay corazón Y yo lo repito Macho Estoy ya mamada De soportar tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre Ya lo ves La cama es estrella Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo aquí Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me esperaban a dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo Sin temor En la cama Es como tú Hace lo mismo que tú Hasta ser nueve Como tú Solamente Que mejor No has decidido Entre ella y yo Y has dejado pasar El tiempo Aún no has podido Olvidar ese amor Y esperarte más No puedo Dime qué piensas hacer Tampoco quieres dejarme Yo estoy dispuesta a perder Si es el caso El de marcharme Yo te di un tiempo prudente Pero lo ha desperdiciado Sabes que he sido paciente Pero ya Pero ya Me estoy cansando Y hoy tendrás que decidirte Entre ella y yo O terminamos Puedes decidir a tu conveniencia No vayas a equivocarte No vayas a equivocarte Y si te quieres Quedar con ella Juro que voy a olvidarte Prefiero tirar por la borda El amor El amor que hemos vivido Pero has de decirme ahora Si con ella O conmigo Yo te di un tiempo prudente Pero lo has desperdiciado Sabes que he sido paciente Pero ya Me estoy cansando Y hoy tendrás que decidirte Entre ella y yo O terminamos Mala mujer Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Y murmuran que no encuentran Que en mi vida nada digno Que he perdido la vergüenza Mis principios Y mi valor Mala mujer Desalmada Que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada Mentirosa Insolente Infiel Culpable Todos hablan Mas no saben Lo que hay en mi corazón Pero esta mala Soportó durante años El silencio Y el olvido Los engaños Las mentiras El maltrato Y el cinismo Y viví en un mundo lleno De friandad minimizada Como quien No vale nada Que un día está mala Pues sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos O escuchada O valorada Por un ser maravilloso Que me cuida Que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy Y quien se muere Por los besos De esta mala mujer Pero que sentimiento Paola Jara Mala mujer Mala mujer Que al principio La veían Como una mujer Ejemplo Admirada Abnegada Que solo guardó silencio Pero un día Pero un día ya vencida El olvido Eso es de esta mala mujer Mala mujer Mala mujer Este señor Es el que me tiene Locamente enamorada Desde que lo vi Y la vida No me importa nada Ya no hago sino Pensar en usted Señor Por usted señor Es que yo tampoco He vuelto a ser la misma Y también he descuidado Un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente De usted señor Y es que me tiene Enamorada Con su risa Con su boca Con sus ojos Y con su forma De hablar Yo no sé lo que tiene Su cuerpo En sus manos Porque cuando me abraza Siento Que me voy a desmayar Por usted señor Con su amor Señor, es con el que todas las noches mi mente sueña, no le da miedo que de pronto tenga dueña, por eso no quiero ilusionarme con su amor, por usted Señor, es que yo tampoco he vuelto a ser la misma, y también he descuidado un poco a mi familia, por mantenerme más pendiente de usted Señor, y es que me tiene enamorada con su risa, con su boca, con sus ojos, y con su forma de hablar, yo no sé lo que tiene su cuerpo en sus manos, que cuando me abraza siento, que me voy a desmayar, por usted Señor. Recuerdo el día, que la tristeza, llegó a mi vida y a mi corazón, se fue mi viejo dejo un vacío, insoportable, lleno de dolor, era mi amigo, mi confidente, era mi todo y mucho más, pero el destino apagó su vida, dejando una herida, que no sanará. Falto mi padre y se fue mi vida, quedo mi casa, triste y vacía, quedo mi vieja, sin su alegría, porque a su lado, su amor no estaría. Papá, ¿cuánto te vamos a extrañar? Madre querida, yo te prometo, que mientras vivas nada te va a faltar, aunque a mi padre nadie, nadie reemplaza, mucha ternura, te voy a dar, ahora solos, con los recuerdos, viejo querido, te vamos a extrañar, y aunque partiste, ya de este mundo, todos tus consejos, no vamos a olvidar. Falto mi padre y se fue mi vida, quedo mi casa, triste y vacía, quedo mi vieja, sin su alegría, porque a su lado, su amor no estaría. Falto mi padre y se fue mi vida, quedo mi casa, triste y vacía, quedo mi vieja, sin su alegría, porque a su lado, su amor no estaría. Saludo mi padre y se fue mi vida, quedo mi padre, quedo mi padre, quedo mi padre, que Kaño, mi madre trata, quedo mi madre, typica, matáñe, quinto mío, que te ve, quedo mi madre, Adó, ¿qué te va a faltar, Buenañana, Yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas Te enojas por cualquier cosa, dime qué es lo que te pasa ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando Dime mi amor, ¿por qué es que tú me tienes tan abandonada? ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo Me trataste de cualquier forma, ni siquiera con cariño Tú no eres detallista, te has vuelto muy egoísta Y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo Música Amor mío, dime qué es lo que te está pasando Yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas Te enojas por cualquier cosa, dime qué es lo que te pasa ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando Dime mi amor, ¿por qué es que tú me tienes tan abandonada? ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo Me trataste de cualquier forma, ni siquiera con cariño Ya no eres detallista, te has vuelto muy egoísta Y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo No me preguntes Cómo se llama, ni cómo llego a mi vida No tengo nada que explicar, mejor olvida Lo que un día fuimos, lo que vivimos, ya lo perdimos No me preguntes ¿Por qué no tienes caso hablar de lo que daba? Ya no te amo, pero qué cuando te amaba En donde estabas, no te veía, no se podía Ya tengo alguien Que no se quita cuando quiero darme un beso Hacer amor divino es bueno para eso Tiene detalles que me enamoran, que corroboran Que tengo alguien, que no estoy sola, que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos cada día Es lo mejor que me pasó Ya tengo alguien, que no se quita cuando quiero darme un beso Hacer amor divino es bueno para eso Tiene detalles que me enamoran, que corroboran Que tengo alguien, que no estoy sola, que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos cada día Es lo mejor que me pasó Qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo De él De sus besos de miel Del sabor De su piel Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre ya lo ves La cama es estrecha Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo aquí Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo sin temor En la cama es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Hay corazón Corazón Y yo lo repito Macho Estoy ya mamada De soportar tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre Ya lo ves La cama es estrecha Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo aquí Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé Por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo Tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo sin temor En la cama es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor